muy buena gente que tal estáis bienvenido de nuevo al rincón del frikilin bienvenido de nuevo un vídeo de compras esta vez va a ser la edición coleccionista de el del ring que la tenemos por aquí estáis viendo ya está por aquí la cajita y no vamos a no vamos a tardar mucho en abrirla aquí lo veis la caja es grande y pesa un poquito yo me he hecho con la edición de series x en la que yo me he hecho y vamos a abrir la vez vamos a ver esto sin romperlo yo resuelvo a romper todo mucho cuidado vamos a abrir la vez que nos encontramos por aquí y lo primero que nos encontramos es esto vamos a ir soltando cositas vale vamos a ir por partes nos trae esta cosita vamos a abrir a ver qué es lo que es no he visto absolutamente ninguna edición he querido esperar a la mía abrirla la tengo ya aquí hace un tiempo y ese es el libro de arte es una especie de libro de arte perfecto que está cerrado el libro de arte es muy flojito es muy pequeñito tampoco es nada del otro mundo no trae apenas nada trae las postales estas que las tendré repetidas porque son las mismas que vienen con el voucher no creo que es la misma que viene con la de play 5 me parece aquí si nos viene el este tipo vale muy bonito aquí si nos viene el este tipo viene vacío lo que es el tipo otro parche ya tenemos dos parches el juego cómo no viene con el juego está cerrado puesto que lo estoy jugando en en la playstation y esto qué es un código exclusivo tendría que mirar lo que es esto a la banda sonora de el del ring viene con un código que está por aquí atrás es la banda sonora de el del ring y ya no viene más nada en esta parte de aquí aquí ya no viene más nada vamos a ponerlo todo en su sitio muy importante de ponerlo todo en su sitio primo a ver no voy a abrir el el libro de arte o si que es lo que trae el libro todo está todo está habrá que verlo voy a ver sin verlo como tonto o qué es la edición coleserita ya porque la edición coleserita es para mí no es para otro no es una edición para venderla a ver que yo lo quinquen primero a ver viene viene largo me encanta me encantan los exteriores de este es la para el que esté jugando a juego y vi llegado a esta zona esta es la del si no recuerdo mal la de la academia la de la academia del la academia de los magos tío hijo de puta el voz de ahí este es chulo los personajes pero no te explica nada es un libro de arte muy escueto es un libro de arte que deja mucho que desear no me gusta nada este libro de arte o sea que nada más que me encuentre el libro de arte o salga el libro de arte de este juego cae de cabeza vale esto por aquí vamos a ver qué más tenemos a ver qué más nos trae esto que yo supongo que traerá ya poca cosa más esto como se abre primo no lo quiero romper voy a poner el suelo con vuestro permiso para sacarlo de aquí de su cajita ya os digo que viene metida en todo esto espera tú yo para guardar todo esto ahora espera tú yo para guardar todo esto ahora con los manajas eso no habrá que guardarlo por cierto haciendo este vídeo estoy perdiendo horas de juego un chulo la caja que viene aquí tiene que venir lo que es la figura fijo que aquí tiene que venir lo que es la figura mira aquí te viene todo esto muy bonito que viene en inglés perfecto el que sepa inglés que lo lea si quiere vale y vamos a abrirla no primo esto creo que se abre así bonito ay que bonito esto se abre así por aquí por aquí se saca a ver a todo no me va a ir para parar el premio ya se ve aquí la figura ay costado bueno se ha caído vamos a ver la que está liando fiquilín fiquilín la lía fiquilín la está liando fiquilín lo rompete ahora la figura está chula el arco a ver mira esta es la figura que bonita que bonita ¿verdad? viene bonita está muy chula es mi mi primera edición coleccionista sin tocha 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 en plan figura ¿vale? ahí se ve el barril es mi primera la primera edición coleccionista que tengo yo sin tocha la espalda esto es como con ella ya os digo yo que esto no va así si lo miro en la cara bueno esto va puesto en algún sitio la mano se mueve no me quiero cargar nada a ti esto irá así 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 va esto mira que mono para que la veáis bien está guapa así se ve el signo del árbol ahí en la capa de Helden Ring tiene está chula está chula está para colocarla ahí así puesta ahí arriba es que no me atrevo ni a articular el brazo para que se parta cualquier cosa a tomar por culo ya veis ya se ha caído es que no es que se quede un torpe bueno gente y esto es la edición que trae esto es lo que trae esta edición nos trae lo que es el librito de arte los parches el steelbook la cajita esta por cierto esto trae una especie de cajita esta cajita sigue en plan cofre para que pongamos la figura ahí va la figura ahí dentro y esto es todo lo que trae 200 euros no está mal el libro de arte pero si quitamos 80 euros de que vale el juego ponerle 70 se puede encontrar hasta por 60 no pero de salida ponerle 70 euros del juego y esto vale 199 vale 200 quitarle 70 son 130 130 euros 130 euros la figura y el libro prácticamente y el steelbook no está mal pero no es me esperaba otra cosa me esperaba un poquito más grande la figura me esperaba algo más pero bueno si la podéis pillar 150 140 130 está muy bien vale tampoco entiendo yo mucho de estas cosas pero en fin pues nada gente como siempre me despido un fuerte like y nos vemos en el siguiente vídeo de Rincón de Fitbit chao